El Dragón, nuevo monarca del fútbol nacional Contra todo pronóstico, Club Deportivo Dragón se convierte en el campeón del clausura 2016 a costa de su vecino, Club Deportivo Águila, por el marcador de 1 por 0 en el Cuscatlán Un partido abierto y dominado en su mayoría por el conjunto negro-naranja pero no tuvo efectividad ni mucha claridad de cara al arco rival El cuadro mitológico esperó atrás y se aplicó muy bien tácticamente lo que permitió explotar el contragolpe ante un rival flojo en el regreso y al defender Los aguiluchos tuvieron la más clara del partido al minuto 18 cuando José Santos Ortiz definió de manera tibia cuando se encontraba en solitario frente a meta contrario Eran levemente mejor o más llegada, aunque al 20 Jackson de Oliveira tuvo una gran oportunidad pero contactó mal con la pelota Esto hizo que la escuadra dragoniana buscara el frente y después de un despeje La pelota le quedó a Oliveira, quien entre dos jugadores filtró el balón para Wilman Torres que definió de enorme manera para concretar el 1 por 0 Final al minuto 38 Así nos fuimos al descanso Para el segundo tiempo los mitológicos retrocedieron y siguieron esperando la contra y eso hizo que los anaranjados presionaran y arrinconaran al contrario Nicolás Muñoz tuvo dos ocasiones claras para el empate un cabezazo a las manos de Meme González al 80 y el 86 cuando no pudo cerrar la pinza de un centro raso Hay que resaltar que Jaime Carpio no pitó un supuesto penal a favor de Águila luego de una falta del arquero González Luego de 6 décadas, Club Deportivo Dragón es el nuevo campeón del fútbol salvadoreño lo que le permite sumar el tercer título para sus vitrinas Además acompañará al campeón de la apertura 2015 Alianza Fútbol Club en la disputa de la CONCACAF Liga de Campeones Contento, contento Nosotros habíamos dejado a dos de los favoritos Ahora vean cómo está el estadio Bonito, cualquier jugador se motiva a jugar contra un equipo grande y creo que no es la excepción esta tarde y gracias a eso pudimos sacar el resultado ¡Ok! Para Mundo Deportivo les informó Darwin Benítez.